Es muy importante porque se está constituyendo el Tribunal de Garantías que va a dar la garantía de que funcione correctamente el proceso eleccionario o electoral del IPIS. Esto implica el hecho de que el gobernador haya firmado un decreto que da inicio a este proceso, implica también la garantía de que se va a regularizar, a sanear completamente esta institución que es el IPIS, que es una institución que representa a las comunidades indígenas y que les da la posibilidad de ordenarse, de tener un representante por etnia que a su vez lleve la voz, la voz clara y definida de cada una de esas etnias. Son cuatrocientos y pico de comunidades que van a estar representadas a través de sus congresales, que primero son los que son elegidos y después se elige el presidente y los vocales. Esos congresales que surgen de cada una de estas comunidades son los que van a ser los que manifiesten la voz de sus propias comunidades en función de a quién quieren poner como referente de cada una de las etnias. Hoy inicia un proceso que es muy, pero muy importante para las comunidades. Estamos muy contentos, tenemos mucha expectativa con esta institución, con el IPIS. Nos va a ayudar a todos a comunicarnos de manera eficiente, tanto de las comunidades con todas las otras instituciones, como para todas las otras instituciones con las comunidades. Realmente ordena la comunicación, básicamente. Y ordena también la priorización de acciones que las mismas comunidades pueden ir proponiendo como necesarias para mejorar su calidad de vida. Se ha demorado este proceso en este año a raíz de la situación de pandemia. Esto tendría que haberse iniciado en el mes de octubre. Y bueno, se ha postergado en estos meses, básicamente por la pandemia, porque debíamos esperar que el COE nos habilite a hacer este proceso eleccionario, que además implica una movilización de personas que tiene que ser muy pensada para que no genere contaminación, la propagación del virus. Tenemos que ser muy respetuosos de las normas sociosanitarias. Y por eso se ha consultado con el COE en varias oportunidades, hasta que por fin hemos llegado a esta instancia donde se ha aprobado la posibilidad de realizar este acto eleccionario, que realmente se lleve a cabo con todos estos cuidados sanitarios que necesitamos para garantizar la seguridad de toda la población. Como provincia damos el marco legal, garantizamos que el proceso sea honesto, transparente. Tenemos personas de salud, de educación, de seguridad, todos referentes, personas del Ejecutivo, que de todos los ministerios va a estar trabajando para que este proceso sea honesto, transparente y cuidado con esto de las normas sociosanitarias. Pero realmente la provincia pone muchísimo porque pone todos sus efectores de territorio, o sea, todas las personas que están en territorio habitualmente, en función de acompañar este proceso, ya que a través de los agentes sanitarios de las escuelas, de los profesores bilingües y de muchísimos otros actores que están en territorio, nosotros acompañamos este proceso, pero acompañamos de una manera muy cercana, usando todos nuestros recursos humanos para que esto sea posible. Es muy importante la tarea que realiza el gobierno en este sentido.